Sin que perdones Mi corazón lleno de ti no olvidará Y como ayer toda tu piel quiero besar Sin que perdones me abandonaste así Frente a un destino que me regresará aquí Y no me importa porque, porque al final te encontré Eres mi vida, ahora comprendo por qué Tu cara cerca de mí estaba Y amarte entonces no pensaba Así mis ilusiones me alejaron del corazón Y loca fui por romper este amor Música Si te perdones me abandonaste así Frente a un destino que me regresará aquí Y no me importa porque, porque al final te encontré Eres mi vida, ahora comprendo por qué Eres mi vida, si me perdonas amor